En el devenir de los tiempos, siempre ha habido un enfrentamiento entre dos partes. Un enfrentamiento que, en mi caso, tiene, un enfrentamiento que no debe de existir. Pues, esos dos conceptos, esas dos partes, deben de complementarse una con otra. Y me refiero a lo que es la ciencia y la religión. De tal suerte que me atrevo, me atrevo, como decía un gran pensador mundial, Heistel. La ciencia sin religión está coja. Y la religión, sin ciencia, está ciega. Luego entonces, amigas, amigos, ciencia y religión deben de complementarse. Ciencia y religión deben de coordinar conceptos, deben de coordinar motivos, a efecto de que, ni estén cojas, ni estén ciegas. Vuelvo a reiterarlo. La ciencia, sin el apoyo de la religión, está coja. Y la religión, sin el apoyo de la ciencia, está ciega. Son dos conceptos, dos conceptos, ciencia y religión, que en todo tiempo, en todo caso, deberán de complementarse, deberán de coadyuvar para llegar a un fin y un objetivo común. Gracias.